El principal mensaje es que ver que aquí hay un equipo que está trabajando, que están las previsiones tomadas, es decir, que hay lugares a donde llevar a las personas que quieran ser evacuadas y que están previstos los elementos necesarios para que allí puedan estar en condiciones. No solamente en los lugares que yo mencioné donde ya hay evacuados, sino que ya nos anunciaron, por ejemplo, que el velódromo ya tiene camas preparadas en la medida que hubiera necesidades de llevar personas, que en el caso de la Ruta 8 tenemos allí en el gimnasio de aviseo preparado para llevar a estas familias que estábamos haciendo mención y que hemos tomado la decisión de centralizar las llamadas de la población y esto es lo que le estamos pidiendo a los medios de comunicación como un elemento sustantivo que el lugar a donde llamar, que es aquí donde funciona el Centro Departamental de Emergencias y de donde se distribuirán a cada uno de los organismos para no saturar todos los teléfonos, es el 2-480-40-92. 2-480-40-92 es el número del Centro Coordinador de Emergencias al que la ciudadanía puede llamar. Se han incrementado las intervenciones en un número aproximado a las 80 intervenciones en lo que va del día y que les reitero ha afectado a todas las subunidades operativas que componen Montevideo. Estamos hablando de Melilla, de Cerro, Belveder, Casavalle, Carrasco, La Unión, Carrasco. Han ocupado a todos los destacamentos con el agregado del Cuartel Centenario y como previsión tenemos tres equipos preparados en Las Brujas, tres equipos preparados para esperar lo que acontezca en la madrugada.